somos el movimiento mundial del merengue oye merengue la máxima que tal mi gente del movimiento mundial del merengue la máxima oye merengue la comunidad global de los merengueros como siempre nosotros entregamos nuestro proyecto a su productor general a la guía a la luz a la gasolina que pone a caminar este vehículo que se llama nuestro señor jesucristo en el nombre de dios dedicamos esta entrevista con un compositor productor músico director de merengue que a mí me place bastante este conversatorio creo que es si no la primera entrevista con él una de ellas con nosotros el maestro endry zarzuela como estaba maestro endry bien rudy súper encantado de estar contigo aquí y como decía fíjate está en mi primera entrevista pero pero qué lujo bueno para mí bueno para mí también es uno es un honor por el enlace que tenemos ya de amistad y quizá eso haya tenido que ver que no te pudiera decir que no 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 que bien y maestro te puede relajarse ya que está conversando con un alumno suyo que soy yo así que está una conversación bien ligera bien llana bien humana más que una entrevista repito es un conversatorio y para la máxima del merengue oye merengue entre los protagonistas de esta primera etapa usted no podía quedarse entonces estoy muy feliz de que comparta con nosotros me gustaría maestro que para edificar a toda la generación que escucha y sigue el merengue y los músicos del merengue usted me hable de sus inicios en el merengue desde allá desde bauruco desde galván galván de primero más agua más agua es una loma que pertenece a a neiva si como empezó usted ahí a tener su encuentro con con la música música fíjate empezamos con una tambora con una tambora y que me preparó mi papá yo siendo un niño me preparó una tamborita y me la puso allá adelante empecé a tocarla y como que yo me yo me sorprendo el ritmo yo me sorprendo maestro porque todos los invitados no importa el instrumento que se destaquen su primer encuentro fue con una tambora como su papá le preparó una tamborita y ahí empezó usted así fue una tambora y luego me compró un acordeón también si siendo niño aprendí a tocar el acordeón fíjate a qué edad tendría 8 como a los 8 años ya usted que te tocaba el acordeón emblemático que no me veía en el acordeón si arrancamos por ahí y y luego nada caí ya a la escuela de música allá en bauruco en bauruco ok en neiva ahí empecé a estudiar piano bien y luego llegué aquí ya con ideas como de componer y hacer esas cosas a qué edad usted vino a la capital ya tenía el conocimiento de de tocando piano vino a la capital a qué edad tenía unos 18 19 años ok cómo fue cómo fue su llegada a la ciudad bueno como tú te puedes imaginar cuando uno viene del campo sí todo extraño sí sí y empecé a conectarme con gentes del medio como frantoni santana que tengo que le agradezco mucho a frantoni el maestro frantoni santana compositor emblemático dominicano ella sí sí frantoni un saludo para ti él sabe que le agradezco mucho entonces yo fui como con ideas de letras cosas composiciones composiciones y a frantoni le parecieron que las ideas estaban buenas me dio algunas opciones de cómo desarrollarla algunos tips algunos tips exactamente y por ahí empezamos hasta que empezó también a conectarme frantoni con con artistas del medio frantoni santana fue la persona que le abrió las puertas a endris al suelo en la industria así es te puedo decir frantoni muy mío también que bien y cómo continuó y el desarrollo más que el músico sino el compositor ahí así fue que usted empezó como compositor más que músico y cuál fue la primera composición que vía frantoni lo ayudó a conectar con un artista se puede decir que fue con el mismo frantoni yo fui con una idea de un tema y a frantoni le gustó mucho sí y de repente él decidió cantarla sí pues frantoni tenía un proyecto exacto tenía un proyecto es una canción que se llama luz del cielo entonces así sucesivamente cuando artistas estaban buscando canciones frantoni aprovechaba y yo también aprovechaba y presentaba a las mías que bien y así sucesivamente me fui conectando hasta conectarme con artistas como wilfrido vargas toño rosa ok ok paremos aquí luego de la de frantoni y ya empezó a hacer en las relaciones en el medio para para presentar sus composiciones cuál fue la primera canción ya un artista establecido fuera de la fran de frantoni que creo que se llamaba mozaribes su proyecto este cuál fue el segundo artista ya de trascendencia nacional o proyecto e instituido que usted le compuso una canción a toño rosario que canción le hizo usted al cuquito el cuquito me grabó el tema el tongoneo ese fue la primera canción primera como dice el tongoneo mírala como vaya a beber si me acuerdo déjame ver mírala cómo va tomando la cadera bailando mírala cómo va tomando la cadera bailando ahí viene esa morena por ahí va ok si el tongoneo excelente ese fue su primera composición ya establecida a un artista de renombrante exactamente y cómo se sintió usted en ese momento le graban su canción no lo podía creer sí cuénteme sí 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 no una emoción enorme estoño incluso recuerdo que un amigo mío se llama edwin mi hermano así de venimos siendo amigos desde pequeños me dice miércoles men entrarte por la puerta grande si realmente eso sentí yo y cuando lo escuchó en la radio ya te puedo imaginar que bien y luego luego siguió escribiéndole otras canciones a toño para ese álbum o a qué otro artista entonces pasó fíjate que desde ahí se ha dado una conexión con toño hasta el día de hoy que bien toño me incluye casi en todas sus producciones sí en todas sí casi en todas vamos a romper el orden cíclico de a quien luego le siguió componiendo para que entonces en resumen me haga cuáles son las otras canciones que usted le ha escrito a toño y cuando entonces fuera de composición también usted le ha producido a toño rosario ok después del tongoneo después del tongoneo hicimos con toño como anoche como anoche la noche de anoche fue la mejor que yo pasé le hicimos el ritmo de la navidad el ritmo de la navidad que dice se siente la brisa te lo canto como yo como toño cántamelo como toño me clavé el cuchillo yo toño tú sabes se siente la brisa de la navidad siento que mi gente empieza toño esto es una chercha esto para yo botar los nervios oíste no y cuáles otras más le hizo a toño le hice a toño yo culi yo culá ahí es cuando yo entro como producto como productor o sea a nivel de arreglo yo culi yo culá que fue un hit luego del culi quitaca yo culi exactamente toño quería como algo que mantener el hilo de lo culá pero fue un éxito también entonces ahí ya se estrena como compositor y como productor exacto ese dice exacto fíjate fíjate abriendo un paréntesis si yo ya había entrado como productor con Wilfrido ok pero vamos a ir allá rompí el orden cíclico de otros artistas para que me diga con toño que yo culi fue un hit vamos a tocarle un poquito a la gente de república dominicana y el mundo que sigue hoy en merengue de ese hit yo culi yo culá cántalo como tú está bien yo culi yo culá ok yo culi yo culá yo culi yo culá yo quinquero carequínca yo quinquero carequínca yo por ahí va y de dónde se hace ese yo culi yo culi y a quien quinquero carequínca mira eso 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 lo cantaba mi papá me lo cantaba como cuando cuando uno era niño si que te cargaba yo culi yo culá eso es lo que yo recuerdo si y mi hermano también lo cantaba mi hermano mayor un saludo para él mismo el doctor zarzuela y de ahí desde esa y de ahí sí se me quedó como esa melodía verdad que bien y esa frase entonces ay de ahí nace el hit para Toño sí decidí hacer un tema ¿cuáles otros más hits le hizo a Toño Rosario? a Toño le hicimos eh hicimos un tema también que se llama eh el toki el toki el toki nine el toki nine y otro ¿cuáles otros más? eh también le hicimos eh qué linda qué linda qué linda ella es eh esos temas ya estamos incluyendo como productor y y ya 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 productor y como productor también le hicimos el éxito Dale Vieja usted Endry Sanzuela fue el productor musical del hit de un hit que levantó nuestro merengue en un momento dado Dale Vieja y fue fue viral también esa canción así es ¿cómo llega esa canción a Toño? Toño se la sugiere usted la busca ¿cómo llega de esa canción? Toño eh me llama y me dice eh Endry quiero hacer una producción contigo incluso utiliza el término yo confío en ti quiero hacer una producción contigo incluso él me hace el comentario de que a pesar como de la situación del merengue hay que grabar él va a hacer una producción muy bien y dice que aunque sea uno de esos temas se puede pegar o sea apostando al merengue Toño como apostar apostando al merengue exactamente hago el comentario porque eso como que me 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 te motivó mucho más me motivó exacto y empezamos a grabar en el proceso de grabación él me envía el tema Dale Vieja que era un rock exacto una versión argentina argentina si desde que yo lo escuché yo me imaginé a Toño con esto y incluso como que si soltara los otros que tenía en carpeta y me concentré en ese y si y ya lo demás historia mira 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 que bien como se dio se dio ese fenómeno para sacar ese hit me gustaría entonces dar reversa para salir de Toño en esta fase y continuar porque me hablaste de Wilfrido Vargas Wilfrido si después que le escribiste a Toño como diste con el maestro el king el king Wilfrido Vargas ese es mi papá los demás que me excusen pero ese es mi papá volviendo a Fran Tony Fran Tony me conecta con Jorge Luis hermano de Wilfrido Jorge Luis Vais Jorge Luis Vais si entonces Jorge Luis empieza a escuchar canciones mías y cosas y me dice yo te voy a presentar con Wilfrido Wilfrido wow como que se impresionó un poco con las cosas que yo tenía si efectivamente provocó una reunión con Wilfrido y en la casa de la mamá de Wilfrido allí en la Luperón en la Luperón y empezamos a escuchar cosas mías y Wilfrido automáticamente me agarró me montó en el carro me llevó para su casa y me pregunta tú entiendes esos aparatos que están ahí un poco entonces después que me hace varias preguntas él dice pero una persona que componga que haga esto y que entienda esos aparatos lo tiene todo y tu impresión con Wilfrido Vargas tú no vas a creer que ese mismo día empezamos a hacer un arreglo en su casa inmediatamente empezaron a producir qué canción él tenía un tema que le decían el teléfono el teléfono que dicho sea de paso te voy a decir algo dame tu teléfono dame tu teléfono dicho sea de paso Wilfrido es un poco como improvisado yo no sé entonces él me dice porque él empieza a hablar este tema que se dame tu teléfono y yo le doy el número de teléfono mío porque yo pienso que me lo está pidiendo y le doy yo mi número de teléfono no no es un tema que vamos a trabajar y por ahí empezó ya el tema estaba hecho él era como para para ver qué sé yo que yo le aportaba y yo lo digo bien sí porque el concepto de Wilfrido y muchos productores tienen una idea y luego incluyen otro productor para ir dándole colores pero cómo continuó ese proceso exacto entonces cuando eso estaba Toño pegado con el tubave y esa cosa como que el merengue ahí sí entonces él me pregunta tú entiendes esa cosa que está ahora yo tengo un tema por ahí que era para el cubo ¿cuál tema era ese? hay hombre hay hombre contentado hay hombre permíteme el tema hay hombre que lo grabó Wilfrido para su hija Lina Varga que fue un éxito sí tú lo sacaste debajo de la manga que era para Toño porque tiene ese concepto de cariño mío tú vas a ver sí y cuando se lo pasaste a Lina sí yo le tararé a beso a Wilfrido y no hay más nada que buscar ¿cómo te dijo cuando tú se lo cantaste? no hay más nada que buscar este entonces me pregunta me dice ¿tú crees que Hanley su hermano Hanley Vargas también un talentoso bajista productor exacto me preguntan como si yo me atrevo a trabajar en equipo y yo no no hay problema entonces como que todo se iba dando a más conmigo porque a él le gusta trabajar en equipo muy bien que hicimos muchas cosas ahí junto también con Hanley pero mira que interesante y ¿cuáles otros arreglos o composiciones producciones trabajaste tú con el maestro Wilfrido Vargas con Wilfrido hicimos también me fascina me fascina también Paralina Vargas Paralina sí del álbum Dos Generaciones exacto hicimos también Quítame Ese Hombre que era una balada que estaba bien pegada en ese momento que creo que también se hizo un featuring con Eddie Herrera también hice ese otro tema ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué me habrás besado? que era un tema que dicho sea de paso ese tema a mí me gustaba mucho ¿Por qué me habrás besado? y siempre me lo imagino en merengue y yo se lo planteo a Wilfrido Wilfrido me da este tema y yo le hago un demo y le encantó y lo mandó a grabarse también es mío pero pero qué bien llegaste por Frantón y Jorge Luis donde Wilfrido ya también ya está mezclado con Toño Rosario usted entró por las grandes ligas fíjate que sí y en ese proceso ¿a cuáles otros artistas siguió componiendo? ¿cómo siguió desarrollándose el compositor el productor Endri Sanzuela? fíjate seguí en ese en ese tiempo desde que te estoy hablando también estaba haciendo canciones para a nivel de composición y alrededor también para los sabrosos del merengue de Puerto Rico sí ¿qué canción le hizo usted a esa excelente agrupación los sabrosos del merengue? hay un tema que se llama para olvidarme de ella para olvidarme de ella yo no sé que lo grabó lo grabó los rosarios Rafa en bachata también ok el tema para olvidarme de ella que está creo que incluido en el álbum swing a domicilio exacto donde usted escribió sube y baja exacto usted escribió usted escribió tres canciones en ese álbum dos dos canciones quien le habla le escribió dos canciones también y ahí está ese éxito para olvidarme de ella en principio era de los sabrosos del merengue exactamente ¿lo grabaron? ellos sí lo hicieron en merengue qué bien y a quién más siguió componiéndole Pedro Conga también sí qué canción le hizo usted a la agrupación de Pedro Conga salsa un tema que se llama contigo ¿lo recuerda? tengo la vida contigo contigo tengo lo que había soñado esa ilusión ese amor buscado hoy yo lo tengo contigo contigo y con tu amor yo canto y me río contigo a mi lado yo todo lo pido excelente salsa pero maestro desde Bauruco a la capital cuántas historias cuánto swing cuánto sabor tiene su pluma gracias siempre he tenido respeto pero mire cómo voy descubriendo en plena entrevista éxito que usted ha hecho usted también le trabajó al grupo Sin Fronteras a Sin Fronteras también en esos tiempos el tema con Sin Fronteras Estás en mi mente tú estás en mi mente controlándome siempre trato de olvidar pero yo no puedo olvidarte se lo canta Miguel se lo canta Miguel Ángel pero es una canción muy hermosa también del grupo Sin Fronteras y en ese mismo orden siguió ¿cómo llegó Fernando Villalona a su vida? usted va de Grande Liga a Grande Liga el Baxi el Baxi ese es mi otro papá mi hermano y mi compadre sabe que lo quiero con todo lo que tengo que bien ¿cómo se dice? el Baxi yo hago una canción que se llama Sin Dios No Hay Nada puede mostrarnos Sin Dios No Hay Nada siempre quise ser grande tener y todo lo que quise ser lo conseguí tuve lo mejor salud dinero y el amor pero al final era infeliz pues sin Dios No Hay Nada Sin Dios No Hay Nada sin Dios No Hay Nada no no tengo nada Amén excelente canción esa canción fue composición suya así y arreglo también ese fue ese fue el y viera que canción tan hermosa y el protagonista de la canción que es nuestro señor todopoderoso en voz del Mayimbe fue la que dio el enlace un enlace espiritual con el Mayimbe así es y como ha continuado el proceso ha seguido escribiendo es el director actual de la orquesta de Fernando Villalor estamos con Fernando y cuáles canciones más hechos para el inmenso para Fernando hicimos también Sigo Alegre sí el Mayimbe de América el Mayimbe de América que tiene un concepto de de aquella canción de de vamos a cantar tiene como sí el Mayimbe de América una idea del Mayimbe sí entonces yo quiero que tú me hagas eso tiene el swing de música latina exactamente exactamente y cuál es otra a nivel de producción también Amor Gigante una composición de de yuranes y y varios trabajos por ahí que están y tú tienes alguna anécdota eh el tiempo que llevas qué tiempo llevas con Fernando en esta etapa desde 2011 desde 2011 estamos hablando de nueve años nueve años tiene alguna anécdota simpática alguna anécdota que nos quiera eh decir para toda la comunidad del merengue que lo está viendo fíjate eh es posible que hayan algunas cosas por ahí jocosas pero de repente no me llega no le llega no me llega pero hablando así mismo con el cuco usted también perteneció a la orquesta del cuco no con Toño mucha gente piensa eso pero mira yo lo pensaba siempre he estado ligado a nivel de producción pero yo lo he visto usted en ensayos dirigir proyectos aún él teniendo su director y todo exacto pero son eh trabajos que yo le preparo trabajos que yo le preparo entonces decido ir al estudio como para que armar rápido armarlo si los muchachos eh luego que bien maestro compositor productor también cantante a mi me gustaría saber cinco compositores del merengue que que usted admira que son de su preferencia siete que deben de haber más pero le pido cinco compositores de merengue porque sería bueno que usted lo mencione también motivaría a que muchos artistas jóvenes y establecidos recurran a hacer canciones inéditas eh de nuestros compositores mencióneme cinco de sus preferidos mira desde Frantoni que te lo tengo que mencionar no solamente por agradecimiento sino porque es un gran compositor es un gran compositor Mario Díaz Manuel Jiménez Juan Luis y se diga eh muy y muchos compositores por ahí y tres pianistas que sean los pianistas que lo hayan marcado usted usted se goza esos pianistas que son referencia suya mira eh tú sabes que son más de tres si pero yo le voy a pedir tres si cuáles mira Juan Valdés Juan Valdés maestro Juan Valdés Ramón Orlando Ramón Orlando eh Israel Casado Israel Casado si Israel Casado y de esta generación puede mencionarme varios para no ponerle un número pianistas que usted haya visto que le impresiona lo que están haciendo o que ve que están haciendo un trabajo digno o o que son de su preferencia mira eh antes de eso debo decir que cuando yo estaba en el campo y creo que lo sigue siendo también eh mi pianista era Dari 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 cuando yo veía la televisión al Zafiro y eso que el Zafiro es uno de mis cantantes favoritos pero yo no la veía no era para ver el Zafiro para ver a Dari era para ver a Dari que Dari uno de los productores y un tremendo que ha ido caminando en el tiempo y actualizándose pero no me dejes en el aire la pregunta pianista de hoy día eh mira tú sabes que hay un chamaco ahí que yo no lo conozco muy bien pero a mi me gusta mucho lo que hace tiene como un swing especial ¿cuál es? eh Dayan se llama ok Dayan el apechado que estuvo con nosotros en una entrevista reciente ¿a usted le gusta el trabajo de Dayan? tiene un piquete una vaina bien 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 tiene como su propia una identidad si una identidad le gusta ¿tiene otro que recuerde? eh mira de hoy día si como que eh Dayan si ok ok y tomando a Dayan como referencia suya que él es un pianista identificado y él mismo se define como un pianista eh urbano ¿qué usted opina del merengue urbano del merengue de calle ¿cuál es su parecer de esa tendencia del merengue? mira a ese merengue yo creo que lo único que le hace falta es inversión si y y eh talentos cantantes nuevos que se identifican con el género inversión y producirlo lo mejor posible que se pueda producir porque hay algunas cosas que quizás tú sientes como las ideas están buenas pero como que pudiera producirse un poquito mejor terminación terminación vamos a decir sí y y pienso que deben ponerle atención a a ese merengue eso se lo dice al público porque al público y a los productores entiéndase inversionistas y cantantes y de esos de esos de esos eh artistas del merengue urbano usted pudiese decirme cuál de ellos le llama la atención o ve que está haciendo para su gusto tiene alguno en particular eh mira yo yo admiro mucho a Omega 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 es una estrella no sé hasta dónde él lo sabe usted no sabe hasta dónde Omega sabe que es una estrella exacto cuando yo escuché a Omega por primera vez yo iba con unos amigos míos en un carro uno sale de tarde así a vacilar y salió una vaina que decía de que sin gorrito no hay cumpleaños y cuando yo viste a los tigres gozando de esa vaina y yo también ese tipo se va a pegar ahí usted estaba con la ropa de la persona común no del productor del compositor para un parque a bebé íbamos y escuchamos eso en una emisora lo pusieron en el carro y desde ahí yo dije ese tipo se va a pegar Omega le llamó la atención sí por la voz rara y y la música en sí o sea me llamó le gustó mucho claro claro Omega desde que salió decía que era un fenómeno porque tenía una personalidad muy de él maestro y en ese mismo orden cuál es su parecer de la nueva generación del merengue que usted entiende que le hace falta para relanzarse fuera del merengue urbano porque esos muchachos se mantienen trabajando constante pero que usted entiende que le hace falta a la nueva generación para insertarse en el mercado es producirlo producirlo e invertirle y cantantes también es importante que vengan cantantes nuevos usted no cree que los establecidos también deben de brindarle apoyo es lógico yo pienso eso también o sea pienso que los artistas establecidos se podría decir que son los serían los apropiados para invertir en nuevas generaciones ¿por qué no lo hacen? no sé ¿nos quedamos ambos con la duda? sí o quizá no lo están viendo como negocio no lo están viendo como negocio pero y ellos los establecidos ¿qué pasa? que también el merengue se mantiene como rezagado ¿qué usted entiende que deben de hacer esos establecidos del cual usted forma parte de uno de ellos para relanzar su carrera? bueno mira con sinceridad como usted es sí yo lo único que te puedo decir es que ellos están haciendo lo que les gusta permítame maestro en la música quizás se sienten cómodos sí pero pregunto yo en la industria no podemos hacer un producto competitivo con lo que nos gusta ni con lo que me siento cómodo creo que debe de ser con lo que enganche con lo que le guste a la masa definitivamente entonces usted entiende que los establecidos están haciendo lo que le gusta y lo que se siente cómodo sería esa la razón de que el merengue se mantiene en un letargo puede ser y pienso también que los mismos merengueros establecidos quizás no tengan mucha necesidad a decir vamos a hacer un merengue moderno de hoy y soltar todo lo que han hecho porque ellos tienen su repertorio y una identidad en ese sentido yo pienso que lo que tienen es que buscar temas nuevos o sea nuevos en el sentido de que sean otras canciones sí letras nuevas pero nuevos compositores exacto y productores exacto pero hacerle sus trabajos dentro de lo que ellos ya vendieron respetando su línea exactamente por ejemplo mira yo puedo poner como ejemplo lo que hicimos con Toño Rosario y Dale Vieja Dale Vieja es un tema con una letra adaptada a los tiempos verdad hay un swing adaptado a los tiempos pero sigue siendo un swing para Toño Rosario sí y yo pienso que eso se puede hacer con todos los merengueros con todo sencillamente y respetando sus líneas sí entonces esos merengueros que hacen propuestas nuevas y se salen de su zona de su zona de confort de su línea cuando hacen otro otro color no aportan no quiero que se me malentienda pero ellos se sienten cómodos con lo que ellos sienten con los colores que ellos sienten y prefieren eso ok sí aunque a veces tú quieras proponerle ideas diferentes ok maestro lógicamente usted es un compositor un productor que no vivió la época de oro de los 80 porque es un compositor yo estaba joven pero la viví la vivió pero no no fue no formó parte de como músico ni compositor entonces de esa época de los 80 de oro del merengue ¿cuáles fueron sus tres merengueros favoritos? Sergio y ha trabajado con dos de ellos con Sergio no ha tenido la oportunidad de trabajar estamos en eso están en esta actualidad en eso sí ya le puse la melodía a una letra que me mandó Sergio que bien y estamos haciéndole un arreglo aprovechando eso vamos a hablar de sus nuevos proyectos en que está involucrado Endri Sarsuela en esta etapa que trae Endri Sarsuela ahora para este lo que nos queda del 2020 y 2021 lo que viene tú sabes que precisamente vamos a decir aunque uno tiene sus ideas pero siempre personas así como el mismo Mayimbe Wilfrido que creen en que uno puede hacer más de lo que ha hecho hasta ahora vamos a decir en el 2003 yo empecé a hacer una especie de demo de ideas que yo tenía como pensando en poderla cantar un proyecto personal exacto y como eso no era quizá tanto lo mío como que se quedaron ahí y fíjate que el otro día producto de la cuarentena yo agarré un tema de eso que fue una adaptación del tema Gloria de Americana ese pego en los 80 por ahí y nada lo grabo y le monto la voz y yo he subido eso a a Facebook y y la gente como que se ha ido cogiendo con eso entonces eso me me ha motivado y te puedo decir que tengo casi una producción hecha que bien entonces el maestro Endry Salsuela está involucrado en sacar ya un disco exacto que bien maestro Endry que bien maestro yo súper feliz y cerrando con esa con esa noticia que me hace sentir bien contento porque le he dado seguimiento a que usted siempre ha estado grabando ideas a veces ideas para usted y después luego cede la canción a un artista despido por alto esta entrevista augurándole éxito en ese proyecto que se va a embarcar y deseándole toda la bendición del mundo y cualquier consejo que usted le quiera dar a los nuevos muchachos que quieren escribir componer quiero que se le envíe un mensaje a todos y cada uno de ellos primeramente una vez más gracias a ti Rudy todavía no me creo que pudimos hacer esta entrevista porque yo soy muy tímido no lo niego y fíjate que le puedo decir a las nuevas generaciones que se preparen y que creo que la diferencia entre para lograr el éxito es hacer o no hacer o sea si tú no haces no lo vas a lograr si haces lo puedes lograr o sea la diferencia de no conseguirlo es que es no hacerlo si quedarte pensando en que quiero ser quiero ser exactamente apostar arriesgar arriesgarse no sé si se me está entendiendo bien pero arriesgarte es decidirse o sea hacer las cosas sencillamente llega un punto yo no sé si es que Dios sea piada de ti o que es lo que pasa pero llega un momento en que como que Dios te dice pero este tipo ha cogido tanta lucha que hay que yo creo en eso yo particularmente estoy apostando a eso así es y el caminar el caminar también es experiencia y vas aprendiendo y vas madurando no a veces de un momento a otro uno la pega el caminar te va dejando diplomas exactamente y a veces mientras más lucha vamos a decir tú coges para lograr el éxito el éxito como que está más garantizado cuando lo adquieres claro o sea como que te dura más claro entonces ahora mándale un saludo al Movimiento Mundial del Merengue Oye Merengue ok un saludo especial al Movimiento Mundial del Merengue Oye Merengue con mi hermano pero mi hermano de verdad Rudy Ventura somos el Movimiento Mundial del Merengue Oye Merengue La Máxima la Máxima